Si dices que me extrañas tanto Parece que a nuestro amor la pasión ya se le terminó Te desconozco, ya no eres la misma, dime qué pasó En nuestros tiempos hay muchas maneras para contactarse No es necesario que la iniciativa sea solo de mi parte Tu indiferencia me hace pensar que otro ya está en mi lugar Hablemos claro, ya somos adultos, quiero la verdad Di que te alejo de mí, es injusto que me hagas sufrir Cuando yo te doy mi amor y me entrego a ti sin convicción Sé muy clara por favor, es inútil que mendigue tu amor Solo perdemos tiempo los dos, mejor terminemos nuestra relación Y una vez más, para la historia ¡Hernández! ¡Hernández! Y que te alejo de mí, es injusto que me hagas sufrir Cuando yo te doy mi amor y me entrego a ti sin convicción Sé muy clara por favor, es inútil que mendigue tu amor Solo perdemos tiempo los dos, mejor terminemos nuestra relación Tú fuiste cien por ciento culpable y en mí no quedó Tú fuiste cien por ciento culpable Y en mí no quedó Y en mí no quedó Tú fuiste cien por ciento culpable Gracias.